Señores, seguimos en tres gruperos. Señor Don Félix Castillo, estamos total y completamente grabados, dijo mi compañero Camilo. Estamos total y completamente grabados para llevarles a ustedes los pormenores de este bonito encuentro deportivo. Muy contento, Cholo. ¿Qué es para ti el fútbol? ¿Qué ha significado el deporte a ti en el transcurso de tu larga y exitosa carrera? Ah, caray. Ah, caray. Vida, vida. Ah, de mi vida. Fíjense que es buena onda. Yo practicaba fútbol cuando era morrillo. Malísimo. Siempre fui muy bueno. Bueno, fui muy bueno para la banca. Eso sí, hay que decirlo, fui muy bueno para la banca. Pero pues mi jefe era futbolero de corazón. Ah, ¿sí? Sí, cómo no. Buenísimo. Sí, lo conocemos a tu papá. Ah, sí, cierto. Señor que se dedica a la promoción y pues siempre está recorriendo diferentes ciudades. Y has aprendido bastante también de él y también de fútbol. Sí. Por cierto, saludos para el garrafón. Tomando un beso. Así le decía a mi jefe. Bueno, le dicen. Y yo siempre fui muy malo para el fútbol, jefe, la neta. Por ejemplo, ¿tú sabes las diferencias entre esta cancha que es pequeña y otras más reglamentarias que, por ejemplo, la de la Azteca? Bueno, las diferencias pueden ser muchas y muy variadas entre que se puede sacar. Sí, de veras, se puede sacar del costado. En esta cancha no aplica porque se puede rebotar en la pared. El fuera del lugar se marca diferente. El arbitraje es completamente distinto. A la gente que sabe de fútbol, como el Saico, que es bueno para el fútbol, es de hueso colorado. El Saico sabe. Sí, le encanta la onda y el fútbol también. Debe de saber este tipo de cosas. Nosotros vamos a aprender este rollo aquí. Hoy, la verdad, venimos a reírnos de todos los músicos panzones que vienen a tratar de jugar fútbol el día de hoy. Cholo, muchas gracias por tu colaboración ya de algunos años. Estamos muy contentos en tenerte en el programa. Y te rogamos que no faltes para estar viendo tus cosas y tus simpladas todos los días. Esto es Grupero. Recuerde, después de la una de la tarde, aquí estaremos a través de Televisa Mexicali. Lunes a viernes.